Hoy me avisaste que esta vez tú no vendrías y me juraste que no volveré a pasar Mírame, solitario en mi asiento, mírame, solo esperando, y si la luz del sol no llegara a mis ojos Mírame, solitario en mi asiento, mírame, solo esperando, y si la luz del sol no llegara a mis ojos Mírame, solitario en mi asiento, mírame, solo esperando, y si la luz del sol no llegara a mis ojos Porque no quiero ver que no estás donde yo estoy Te necesito como café cuando despierto, eres amargo pero así te quiero Estoy tan desolado, si nadie ha mirado, mi amor me ha llegado como café morcaje de amor Mírame, solitario en mi asiento, mírame, solo esperando, y si la luz del sol no llegara a mis ojos